Muy buenos días, creo que estamos ya en directo, dos temáticas hoy también, revistas científicas de arquitectura y SOS Arquitectura. Bueno, esto lo hilamos con lo de la semana pasada, pero bueno, el tema de las revistas científicas de arquitectura, para hablar de ella y de todo este mundillo editorial hemos contado hoy, contamos con otro invitado de lujo, contamos con Alberto Alonso, nuestro compañero de Veredes. Mira, tenemos ya por aquí a Darío, te voy a dar paso, Darío, para que estén... Bueno, como os decía, para hablar sobre las revistas y el mundillo editorial, ¿con quién mejor que con Alberto Alonso? Muy buenos días, Darío, ¿qué tal? ¿Qué tal? Suba muy bien. Aquí estaba hablando, que vamos a contar hoy con Alberto, que nos hablará, además de su larga trayectoria en la editorial Veredes, del nuevo proyectazo que ya muchas conoceréis, que es la revista VAT, ¿no? La revista científica VAT, de la que creo que ya llevamos cuatro tomos, ¿no? Cuarta entrega, esos, cuatro volúmenes. Por otro lado, y aquí enlazamos con la temática de la que hablamos la semana pasada y que ha tenido un montón de revolución, ha gustado mucho, yo creo que hemos tenido comentarios, o sea, era algo un poquito que se nos escapaba a lo que en el normal solemos hablar. Invitamos, recordaréis, a Diana Sánchez de Patrimonio Industrial y, bueno, al hilo de ello, Darío ha hecho un pequeño hilo de Twitter, ¿no? Pues encontrándose también con, no es Patrimonio Industrial, pero bueno, sí es SOS Arquitectura, Patrimonio que está en juego, ¿no? Sí, sí, bueno, vamos, hilando entre unas cosas lo de Diana, que es el arquicafé, que estuvo muy bien, el patrimonio industrial que se lo cepillan con una facilidad que no te imaginas, pues nada, en Segovia ha ocurrido un caso, o está ocurriendo un caso de un edificio anónimo, casi, ¿no? Es un arquitecto de los años, que está en Segovia, los años 20, 30 y 40, que tienen mucha influencia y que se van a cepillar una de las casas, a lo mejor es secundaria, pero bueno, se las cepillan. En un entorno del Arrabal Grande de Segovia, en tiempos había yo no sé cuántos kilos, o sea, creo que había un kilómetro de pórticos por allí, está totalmente degradado, pero es un edificio que en los años 40 se pone en esa plaza histórica, y el tío se pone elegantemente, con respeto, y allí está perfecto, pero claro, evidentemente que van a pensar, o sea, en el PAIS, porque entra dentro del plan especial, tiene una edificabilidad, que claro, el propietario que va a hacer, oye, yo quiero mi edificabilidad, ¿no? Aquí yo quiero mis tres plantas, ¿qué hacemos? Con los dinéricos hemos topado, ¿no? Exactamente, que yo no digo que se venga en ese edificio, o sea, pues si el propietario puede sacar la edificabilidad que le prometen, pues que la saque, pero que, como hablábamos también la semana pasada, esto es lo más poco sostenible del mundo, desde luego lo más fácil, ¿no? Porque así no tengo que pensar, lo tiro... Borro ni cuenta nada, sí, sí. Pero coño, darle un poco al coco, ¿no? Enlazaremos este hilo de Twitter porque lo has ido documentando muy bien, y creo que es interesante, ¿no? O sea, que se conozca además de alguien que vive allí y que lo ha ido viendo, ¿no? Y muchas veces... Sí, estamos en una historia de casa y... Eso es, si ya de normal hablábamos, ¿no? Si ya de normal, la arquitectura en primer orden, ¿no? Hablábamos la semana pasada con Diana también de la Casa Guzmán famosa, ¿no? De aquel episodio. Si ya arquitectos muy reconocidos están, nada, abocados a la desaparición sus obras, ¿no? Pues qué decir, de unos, digamos, más desconocidos, ¿no? Pero que sin duda han sido clave y seguramente además, como decís en vuestro hilo, ¿no? Como dices en el hilo de ese 23 arquitectos, tenéis más ejemplos de este señor, ¿no? En Segovia. O sea, quiere decir que no es... Claro. No, 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 es el primero. Yo creo además que cuenta la historia de la ciudad. La ciudad no se queda solo en las piedras románicas, en los atres de las iglesias, en el acorrupción. Esa evolución de toda ella. Exactamente. Y la historia de esa plaza es ese edificio. Y es que va, es que está la plaza ya muy degradada. Coño, y entonces eso ya te da barra libre para tirarte todo lo que tú quieras. Bueno, pues hagamos un seguimiento de esto, Darío, ¿eh? Tú vete poniéndonos al día de cómo va eso. Yo pensé, el próximo día voy a hacerla con el edificio de fondo. ¿Sí o qué? ¿En directo? Pues es muy buena idea, me gusta. Sí, sí. Nos vamos de visita. Tengo unos amigos que tienen una inmobiliaria ahí al lado, que yo creo que ellos, si le hacemos un poco de publicidad, nos dejan hacerlo desde allí. Bien, o nos vamos de visita, como dices. Oye, tendremos un sonido atmosférico de ciudad. Os lo enseño el próximo día y veréis que es un... Hombre, es una casa. O sea, que es una casa pequeña en una ciudad patrimonio de la humanidad, en una plaza mayor de un arrabal grande. Eso es que quizás hay que mirarlo con un poquito más de lupa, decir, oye, cuidado, a ver aquí. Extramuros. Venga, pues entonces cogemos el guante. La semana que viene nos vamos de visita. Nos vamos de visita a la casa. Qué bueno, Darío. Y bueno, y siguiendo también con esta línea de Sosa Arquitectura, ¿no? Bueno, pues hay un post que tenemos en este pinibar relacionado y que en realidad habla de joyas brutalistas, ¿no? Aquí ya nos vamos a otro tipo de arquitectura muy concreta, que están en peligro y que se conservan impecables, en realidad, ¿no? Sí, sí. Yo, por ejemplo, hablaba... Hablaban ahora en Twitter, por ejemplo, uno que me encanta a mí es el Colegio de Arquitectos de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, que es una pasada y ponían ahora en Twitter, creo que era Jesús, de Erizo... ¿En Twitter? ¿Lo ponían en Twitter? Es que es el lunes. En Twitter ruso es Twitter. Perdón, perdón, perdón. Me voy, me voy. Que ponían que estuvo en peligro incluso con la crisis de desaparecer el... o sea, de tener que vender, entiendo, el colegio, el edificio. Y es una pasada. Y hay algunos ejemplos que son una pasada. Hay otros que se conservan muy bien y que nadie... Pero, por ejemplo, el hotel Clarich, Clarich, digo yo, es una pasada. En realidad tenemos ahí un extracto de un artículo que es de Econ Design y la verdad que está guay, ¿eh? El artículo este lo enlazaremos también porque muchas veces también a ver, ahora ya es más conocido y más valorada, ¿no? La arquitectura brutalista también por ojos de quienes no son arquitectos, arquitectas. Pero tenemos verdaderas joyas como muy soviéticas, ¿no? Muy... que no... que pasan totalmente desapercibidas. O sea, que no les damos ese valor que tienen, ¿no? Y es que es que además nos hablan de un contexto histórico, nos hablan de su época socioeconómica, o sea, que nos dan mucha información, ¿no? Es un edificio, claro, es todo un movimiento que tiene, bueno, puesto un panorama alrededor, ¿no? Que nos pone, pues, en contexto, nos cuentan muchas cosas más que la propia arquitectura. Entonces, bueno, aquí también hablaban de esos brutalismos, ¿no? Bueno, ya sabéis que en Twitter tenemos... hay un hashtag, ¿no? Que es el Brutal Monday, ¿no? Creo que es hoy mismo. Sí. De hecho, habrá, si lo buscáis, habrá gente escribiendo sobre arquitectura brutalista. Yo creo que el martes es el único día que no hay nada, ¿no? No, creo que es el martes, ¿no es el martes en ladrillado o es el miércoles? Ya no me acuerdo. Es miércoles, miércoles. Mira, algún día tenemos que hacer repaso de los hashtags así arquitectónicos que se mueven en Twitter, ¿no? Esto está guay. Sí, 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 sí. Pues mira, la semana que viene es un... porque después el domingo está el domingo de libros de arquitectura y domingo de parroquia. Domingo de parroquia. O cien por cien. Ahora domingo de montaña, porque no nos dejan hacer ni ir a la parroquia ni ir a la cafetería al Bermud. O sea que domingo de montaña. Domingo de Zoom. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí, el tema del SOS Arquitectura. El lunes que viene nos vamos de visita con Darío a ver, a conocer este edificio. ¿Cómo se llama el edificio en concreto? ¿Qué nombre tiene o cómo lo conocéis allí? No, no tiene. Es el edificio de Pagola, a lo mejor en la Plaza Santa Eulalia. Vale. Por ejemplo, han estado los Gilarrans. Creo que los promotores eran los hermosos. Bueno, no se conoce mucho, en especial, aunque es un edificio que sí que gusta. Vale. Que no genera a lo mejor lo que genera un edificio brutalista, que sí puede generar alguna aprehensión por mi madre, por ejemplo. Es decir, coño, este es un edificio que lo ves y dices, coño, tiene buena pinta, ¿no? Me gusta este. Valorado tanto por arquitectos como por no arquitectos, ¿no? Bueno, pues eso es un plus también, ¿eh? Muchas veces no es fácil encontrar ese equilibrio. Vale, pues entonces hablamos de arquitectura brutalista, de joyas brutalistas que están en peligro de extinción y hablamos en este caso concreto de Segovia, de un edificio de... ¿De qué años es? ¿De qué años es? De los cuarenta, has dicho. A ver, es el año cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Tenemos ahí en nuestra investigación un poco de dudas, ¿no? Sabemos a ciencia cierta que es del año cuarenta y uno, pero los planos, el visado pone el treinta y uno. Bueno, es que son años complicados. Guerra por medio, ¿no? Si es el treinta y uno, la maravilla, claro, porque el GATEPAC entra en el treinta. Ya ves. Pero bueno, tenemos certeza que es en el cuarenta y uno, pero bueno. Vale, vale, vale. Claro, y entonces ahí debería ir, entiendo que deberá de líneas tipo Bauhausiana, Bauhausiana, ¿no? El año treinta y uno el proyecto, pues está como muy... Sí, sí, sí. Además, dicen que este arquitecto es el que trae a... que era amigo de Mercadal y se trae a Segovia tanto las visitas que se supone de Le Corbusier como la de Gropius. Vale, vale, vale. Como curiosidad. Bueno, Lucía, pues yo te tiro por ahí también el hilo y me voy al Náutico de San Sebastián, que me pilla más que se hace mucho. Es que se parece mucho. Sí, eso te iba a decir y me imagino que podrá ser la época del viaje coetánea, no lo sé, no me acuerdo muy bien. Esto me lo sabía yo cuando era carrera, pero ya se me ha olvidado. Efectivamente, viene arriba la cubierta plana con una pinta de... Mira, veo a Pau, una arquitectura por aquí. Seguro que nos arrojan un poquito más de luz de esto, pero vaya, no nos pillamos. En otro momento hablaremos con ellos. A ver si le puedo hacer las fotos un poco más desde arriba, que se vea y nada. Queremos ir poniendo un edificio de este hombre al día para ponerlo en valor, ya que el edificio lo van a tirar. Tenemos poca esperanza, pero bueno, pues por lo menos... Por lo menos hacerle una buena despedida, una bonita despedida. Bueno, Darío, pues hasta aquí nuestro rato de esos arquitecturas. Si te parece, damos paso al segundo tema del día, a las revistas científicas de arquitectura, con nuestro compañero Alberto Alonso. Adiós. A ver, Alberto, ¿te tengo por aquí? Te tenemos por aquí y Alberto no ha llegado todavía. Me cago en la leche. Alberto, Alberto. Aquí, este pinibarno llamando a Beredes. Más conocido como Beredes. Bueno, como os decía al principio, Alberto Alonso también ha tenido un arquicafé con nuestro compañero Darío, ¿no? Que, bueno, ahí sí que Darío siempre pregunta, además, desde la época de la escuela de arquitectura, qué era lo que más te gustaba, qué era lo que más te llamaba la atención y con qué es con lo que te quedas y con qué es con lo que arrancas tu vida profesional. Y, bueno, pues en este caso nos gustaría centrarnos sobre todo en esa fase en la que ya Alberto decide tirarse a la aventura del mundo editorial, en concreto de Beredes, ¿no? Del blog que lleva yo creo que más de 10 años en la red y que ha ido afinando. Al principio empezó como una especie de presentación de lo que era la arquitectura gallega, ¿no? O sea, de exposición de lo que era la arquitectura gallega y poco a poco ha ido cogiendo una fuerza terrible. Hasta el punto de hoy se ha ido especializando muchísimo en artículos con carácter más científico, como más estructurados, muy elaborados, no tanto divulgativos, sino más de, digamos, como... Bueno, sí, divulgativos, pero de una manera como más científica, ¿no? Y de ahí la he llevado al PAD, que es la revista de divulgación, pero científica, enfocada para la arquitectura y del cual estamos ya en la cuarta entrega. Alberto, no te encuentro por aquí. Beredes, aquí lo tenemos. Vamos allá. A ver qué tal por aquí. Buen día, Santa, nos estás aquí saludando, que no me estáis enterando. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Bueno, pues aquí, aguantando el tirón. ¿Cómo que aguantando el tirón? Oye, un poquito más de energía para el lunes. ¿Para el lunes? Bueno, poco a poco, que todavía queda semana. Hay que ir poco a poco. Bueno, pues hablaba con Darío, ¿no? De que los dos grandes temas que teníamos hoy eran, por un lado, de las revistas científicas de arquitectura. En concreto, dábamos la bienvenida a este espacio al PAD. Y luego hablábamos de su arquitectura con él, ¿no? Ya nos hemos enlazado ahí. Y vinculamos Darío contigo con el arquicafé que tuvisteis hace unas semanas. Sí. En el que hablabais desde el nacimiento de tú como arquitecto. Bueno, intento sacarme cosas, pero intenté contestar lo mejor posible. Pero contestaste como preguntas, como buen arquitecto, como buen gallego, perdón. Como buen gallego, perdón. Podría ser, podría ser. ¿Así? Sí. Pero bueno, no, estuvo muy bien, la verdad, muy cómodo y muy interesante, la verdad. O sea, hablar con Darío siempre es interesante. Me dice Darío que se oye eco. A ver, podemos solucionarlo. Es que esto lo tengo con el móvil y aquí, digamos que el eco es bastante alto. ¿Tienes cascos? ¿Tienes cascos? ¿A mano? ¿A mano? No. Estas cosas en precario todo. No van de... Va, va. Bueno, pues... Bueno, pues... Darío, dinos... Darío, dinos... Sí, tengo que ir como más despacito para que no se haya ese eco. Más bajo, sí, eso. Sí. Sí. Más bajo. Igual, a ver, pon un poquito más bajo. Yo así. ¿Qué tal? Voy a bajar. Es que claro, es que claro, un chorro de voz así como de Jotera Navarro. Jotera Navarro. Que no, que no, que no. Ni Joteros ni Gaiteros Gaces. Ni Joteros Gaces. Bueno, cuéntanos, Alberto. ¿Cómo empieza tu interés con el mundo editorial? Bueno, esto fue a raíz de algunas preguntas, de alguna insistencia por parte de algunos de los colaboradores con los que solemos trabajar y que por qué no hacíamos una cosa un poco, un pasito más, ¿no? Digamos. Y de ahí salió, pues, hacer una revista científica. Pues un poco no tan anclado en que sea un formato, un papel, dado la dificultad que resulta hoy en día, pues, la distribución, ventas y toda esa serie de cosas que para una cosa tan pequeña no merece la pena, ¿no? Bueno, pues, se decidió que fuese un formato online, que se hiciesen, pues, como 100 unidades que se reparten entre todas las personas que participan en cada uno de los números y entre las revistas, entre unas escuelas de arquitectura. En esta parte nos ayudan la gente de ediciones asimétricas, así que muchas gracias a María porque siempre tiene mucha paciencia, la verdad. Damos las gracias de aquí. No voy a intervenir mucho porque creo que a falta de no tener cascos hace que a mí se me escuche dos veces. Puede ser. Entonces, voy a lanzar las preguntas así, ¿vale? ¿Vale? Y tú, quiero decir, no te voy a ir como interviniendo. Interviniendo. Sí. Revistas científicas de arquitectura, Alberto. ¿Qué nos cuentas de este mundo? ¿Por qué lanzáis esta nueva revista? Para mí es un mundo nuevo, la verdad. No desconozco, desconocía totalmente cómo funcionaba. Entonces, bueno, pues es un proceso de aprendizaje desde el principio, ¿no? Desde qué plataformas hay disponibles en la red de forma gratuita, como pues similares a WordPress, es lo que estábamos buscando para que fuese fácil. Y en este encontramos OJS, que es la más utilizada. Tiene sus problemas porque es una plataforma colaborativa donde se van implementando poco a poco las siguientes versiones. Y entonces puede ser, puede a veces producir pequeños fallos, ¿no? Cuando, sobre todo al principio, cuando no entendíamos muy bien su funcionamiento. Bueno, pues nos costó un poco, ¿no? Ponerlo en marcha. De hecho, tuvimos una pequeña crisis a falta de un mes de lanzar el primer caso de Papers y se encenden todas las alarmas y muchas. Y un poco de histerio hubo en ese momento, pero bueno. Así se están los mejores proyectos. No hay buen proyecto sin crisis. No sé, esos 15 días fue un poco agónico, ¿no? No sabíamos cómo funcionaba, tuvimos, pero bueno. Al final, como tuvimos la ayuda de mi hermano, que es informático, y nos solucionó ahí la papeleta, pues, reinstalándolo todo otra vez. Un momento de mucha crisis ahí. Y luego, poco a poco, ¿no? Vas aprendiendo, pues, ciertas exigencias que te van pidiendo las bases de datos que tú ya vas implementando poco a poco y desde el principio para luego no tener problemas. Pero algunas cosas son requisitos heredados de cuando las revistas eran en papel, ¿no? Pues que te exigen un tipo de tipografía concreta, que tienes que ponerla, un tamaño, bueno, una serie de cosas que hoy en día, al final, si vas a maquetar, te da un poco igual que te manden en la tipografía, en el tamaño, o qué sea, y la fuente que sea, realmente te da un poco igual. Es más, quizás, para los revisores, ¿no? Que tengan un tamaño de fuente... Unificada. Unificada, sí, que puedan leer en un tamaño, ¿no? Pero, bueno, más allá de eso, entonces, bueno, pues, siempre hay las típicas preguntas, oye, que no tengo la fuente de letra, ¿no? Y no pasa nada, mándala en timers y no nos vamos a enfadar ni nada. Y poco a poco vas aprendiendo, ¿no? No sé, de la marcha, pues, cubrir solicitudes para indexar la revista, consejos que te van dando, tanto por parte de los revisores como la gente que participa, pues, dificultades que se encuentran para que tú puedas mejorar, y vas poco a poco, vas creciendo, ¿no? Seguramente, si alguien con un ojo un poco más crítico y con más experiencia, seguro que encuentra algún que otro rol, pero, bueno, es inevitable, como se suele decir, si vas aprendiendo sobre la marcha, no te queda... ¿Pero ya llevamos cuatro entregas? Sí, cuatro entregas. Cuéntanos cuándo nace, cuándo arranca el VAT, y con qué tema. ¿Y con qué tema? El primer número, pues, nace en junio del 2019, pero empezamos a trabajar ya en diciembre del 18, es decir, seis meses antes para poder tener todo preparado, contactar con los comités científicos para poder formarlo, con el Consejo Editorial y con el Comité Científico, porque tienes que tener una serie de miembros de reputado prestigio. Entonces, bueno, tienes que ir buscándolos y preguntándoles si les apetece formar parte de este nuevo proyecto, sobre todo cuando es un poco más difícil porque no estamos vinculados a ninguna universidad. Entonces, bueno, es un poco como, en plan, ¿para qué haces esto? ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es la finalidad? Pues vas poco a poco, pues vas haciendo un pasito, otro pasito, y en junio del 2019, pues sale el primer número, después de su capítulo de papers y su... Es una revista semestral, sale en junio y diciembre de cada año. Eso sí que es muy importante para las bases, que sea constante y que todo siempre sea, las líneas que te marques siempre sean las mismas en todos los números, ¿no? Entonces, bueno, pues tratamos... Eso, por un lado, es bastante cómodo porque te ayuda a tener un modelo concreto y que no te desvíes, pero por otro, bueno, también puede ser un poco más rígido dependiendo de un poco del número, de la convocatoria, pues bueno, tienes muchísimas, y otras veces, bueno, pues vas un poco más ajustado. ¿Cuáles han sido las temáticas hasta ahora? Pues el primero, que no podía ser el otro, fue en los inicios, ¿no? Podría ser el título más apropiado y... Total, total. El editorial lo escribió Santiago de Molina, lo inició, y bueno, pues a partir de ahí también. Luego el siguiente fue el orden... Ya no muestras. El orden, los secundarios o el último. Y mañana salta el quinto ya. Mañana salta el quinto ya. Bueno, podéis ya disfrutar de la primera convocatoria del Call for Peppers, del número 5, que va a cargo de Beatriz Villanueva, de Juni. Sí. Va a ser la encargada de hacerlo. Y nada, mañana ya podréis leer sobre... Vale, o sea que estamos en primicia, adelantándonos. El título sí, que serán las oportunidades en esta ocasión. Y sale mañana. Así que... Qué bueno. Entonces, mañana no perdemos ojo a tu perfil. Veredes, veredes, todos ahí. Todos ahí. Va saliendo a distintas horas en cada una de las redes, bueno, para que sea un poco más... distendido un poco en el tiempo, pues bueno. En la web estará a las 12 de la noche y así. ¿Cuánto tiempo, Marta, hay que post-papers? Pues normalmente unos dos, tres meses. Vale. Para que haya siempre, bueno, pues si haces un artículo, pues tener tiempo suficiente. Eso no quiere decir que tengas que esperar el último día. Puedes enviarlo antes, entonces enviar antes a corregir, bueno, una serie de cosas que también se agradece. Así que si lo envías antes, bueno, pues puedes tener más opciones de que te lo cobrija antes, ¿no? No esperar siempre hasta el último momento, como nos suele pasar a todos, ¿no? De estar ahí hasta el último momento escribiendo lo último o haciendo los últimos planos o... Sí, así suele ser, y tengo que hacer, tengo que hacer, y no lo he hecho. Una pregunta, Alberto, que me imagino que mucha gente se hará. ¿Cómo un medio que nace totalmente digital, de repente hace esta apuesta por el papel? Porque si no me equivoco, el BAT también sale en papel. Sí, son 100 unidades. ¿Qué no? Son 100 unidades gratuitas, quiero decir, se imprimen y se reparten entre la gente que partió. Vale. Son por dos motivos. Primero porque no tenemos músculo para poder hacer una tirada de 3.000 ejemplares y tampoco creo que una revista científica de esa tirada, por lo menos, no sé, a la venta, no sé qué... Yo lo veo difícil. Vale, vale. Pero 100 unidades, pues al final es como un objeto, ¿no? De coleccionista que la gente que participa lo puede tener. Total. O sea, en realidad es como una especie de intercambio. Tener un detalle y un registro también para ellos. Vale. Al final leer también, si estás todo el día en las pantallas del ordenador y eso, bueno, también... El resto de los mostales, si queramos consultarla, tenemos que ir directamente a la web. Sí, la tenéis en la web, la podéis descargar de forma gratuita, no tiene ningún tipo de... Podéis descargarla completa o el número completo o si os interesa por cada uno de los artículos. También se puede visualizar a través del visor de PDF. Se están buscando nuevas formas para que se intente hacer en HTML directamente como si fuese una entrada normal de cualquier web. Pero bueno, eso es un poco más para adelante porque, bueno, al final requiere una serie de cosas que de momento no tenemos muy seguras que puedan salir bien. Entonces, bueno, tampoco estropear hasta ahora lo he hecho. Muy bien. Bueno, pues si te parece, nos quedamos con esto, con el Call for Papers que arranca mañana. ¿Cómo has dicho que se titula? ¿Cuál es el tema? Las oportunidades. Las oportunidades, pues una oportunidad, clarísimamente, para... Los temas son amplios, para que cada uno pueda enfocarlos desde su punto de vista, ¿no? Perfecto. A ver qué nos cuenta mañana, a ver. Pues muy bien, pues con esto nos quedamos. Para ampliar información de estas dos temáticas, tanto de lo que hablábamos, sos arquitectura y patrimonio industrial, os vamos a enlazar también los arquicafés mantenidos de nuestro compañero Darío con Diana Sánchez. Voy un poco con retardo porque esto es... Me estoy escuchando yo doble. Y el otro arquicafé que Darío mantuvo con Alberto Alonso, en el que descubríais, pues, todo este proceso. Pues estupendo, entonces. Muchísimas gracias por empezar así el lunes con energía. Claro que sí. Claro que sí. Nos vemos el lunes que viene. Gracias, Alberto. Un placer. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.